hola hola a todos hoy es jueves 2 de mayo del 2024 me encuentro aquí en el world trade center van a dar un show vamos a ver el show que hacen aquí el show de luces espero que les guste no se vayan quédense hasta el final no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!